¿Qué pasa Battlefrontianos? ¡Bienvenidos una vez más aquí a Battlefront TSP! Soy Mayor ZT y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal con un especial por esos 50.000 suscriptores. Yo os compartí un vídeo en el que os comentaba todo lo que pensaba acerca de lo que es llegar a estas cifras. Estamos a mitad de camino de una nueva placa de los 100k, que ya sabéis que tengo una por Mayor ZT Gaming, y de verdad no podría estar más agradecido, de verdad, estoy encantado con todo vuestro apoyo. Hoy os quería decir, quería aprovechar para comentar el hecho de que, bueno, pues como siempre voy a seguir con las noticias de Star Wars Battlefront. Quiero que sepáis que si en algún momento paro de hacer directos o viciadas, que es algo muy normal en el canal, ya sabéis estas viciadas de Battlefront, es a lo mejor porque en esta semana o en estos tiempos, pues por alguna razón internet me va mal, así que no os preocupéis. Y bueno, pues esto, si es así, pues me va a dejar centrarme en haceros videítos, compartiros ciertas cuestiones, sacar ciertos temas, o incluso recurrir a otros juegos, ya veremos lo que voy haciendo. Alguno me pedía Star Wars Conquest, también tenía ganas de subir el Poder de la Fuerza, por ejemplo, o incluso volver con un poco de Star Wars Empire at War. Ya lo iremos viendo. Pero que sepáis que aquí vamos a seguir como hasta ahora, metiéndole mucha caña a estos juegos de Star Wars, porque esto es lo que es un canal dedicado a videojuegos de Star Wars en español, y en eso, el más grande. Así que nada, para disfrutar estos minutos juntos en este vídeo, quería compartiros un montaje que me ha hecho un suscriptor, Cracker, dejo el link a su canal en la descripción. Muchas gracias por el detalle, es una de muchas muestras que puedo recibir a lo largo de los meses que estoy trabajando en YouTube. Sin más, vamos a verlo. ¿Qué pasa queridísimos Battlefrontianos y fans de Star Wars? Ponga rumbo a la Tierra. ¡Vamos con un Vader! ¡Vamos ahí! ¡Bien, ahí está! ¡Me lo he cargado! ¡Este era mi objetivo! ¡Lo he conseguido! Pero vamos a ver... ¡Joder, voy a salir! ¡No, que eso! ¡Sí, level 100! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Vamos a salirnos! ¡Vamos a salir! ¡Estoy a la muerte! ¡Ahí está! ¡Consigues 75! ¡Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido! ¡Confirmado! ¡El chaval! ¡El chaval! ¡El clipe! ¡El clipe! ¡Los Tavis deseando batallas espaciales, por favor! ¡Ya estoy mayor! ¡Y vuelvo una vez más al canal con Star Wars Battlefront de Electronic Arts en mitad del final de su aniversario y no lo ha gozado! ¡Vengo también con Stefan! ¡¿Qué tal?! Bueno, tío, pues bastante mejor que el otro día, la verdad. Realmente, tampoco Rogue One tiene esa vigilancia, ¿no? Y ese beneplácito de George Lucas detrás. Pero, hostia, este es uno de los peligrosos y estoy muy fiel al canal. ¡Y bien! La paciencia tiene su recompensa. Y esa recompensa también es una pistola, Briar. ¡Guerra, escló, por favor! ¡Guerra, escló! ¡Guerra, escló, por favor! ¡Guerra! 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 ¡Guerra, escló, hijo de puta! ¡Qué guapo! Me encantan, digamos, las situaciones que se generan. ¡Bueno, vamos! ¡Puta Vader! ¡Crack! Nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! Bueno, pues, auténticos momentazos los que hemos llegado a vivir aquí en Battlefront TSP. Y es difícil realmente escoger buenos momentos de entre todos los buenos momentos que hay, ¿no? Que si las rachas, que si los comentarios, que si chistes malos... En fin, hay tiempo para todo. Y bueno, debo de comentaros que, nada, estoy ansioso por que salga ese Battlefront 2, por supuesto, como todos vosotros debería... Es que, ¿hay alguien que no esté ansioso por que salga nuevo Battlefront? Vale, nadie responde, nadie responde. Eso es que todos lo esperamos con ganas. Pues de verdad, qué deciros, lo que ya está dicho, que va a ser un año absolutamente enorme. Y bueno, si no os habéis pasado por ese vídeo en el que hablo de cómo recibo esto de llegar a los 50.000 desde Battlefront TSP, lo dicho os lo dejo en la descripción. Muchas gracias a todos una vez más y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias!